Ponteedra Ya con el plato grande, como sabéis, esta cortecilla Además salir de casa, bueno, a varios kilómetros Ya está, ya pasó, ya pasó Venga Llevo chaleco reflectante, en adulta cera roja, por si acaso, que está el día anulado Bueno, en breve vamos a llegar a Redondela y seguir ¡Suscríbete al canal! 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 Este es uno de los puentes que pasa por encima de Redondela, pasa el tren por arriba. Está empezando a llover, ¡hostia! Vamos por esta especie de carril bici, a la derecha es Puente Grande y aquí hay una autopista, pero nosotros vamos a tirar por la Nacional, claro. La Nacional está por aquí abajo, conectamos por aquí abajo con la Nacional. Vamos para allá, al puente de Redondela. Seguir recto, y hay una salida aquí, en esta ciudad hay unas avenidas de la búsqueda de que se desplaza. Bueno, voy a intentar cruzar lo más rápido posible esta ciudad, me gustan las ciudades. Esto de aquí es el Sireno, una de las esculturas más famosas de Vigo. Y nada, la calle por donde me indica GPS está en obras, así que tendré que… Bueno, seguimos por aquí ya, ¡hostia! Aquí otra figura, la figura típica de Vigo, mirad. Abajo está el puerto. Bueno, ahora sí que estamos saliendo ya de Vigo. Ahí está Monteferro, que hace como una península ahí en la rilla de Vigo. Ahora estoy enfrente de Monteferro, en la playa de Patos. Una playa especial para hacer surf. Venga, ya estamos en Monteferro. Parece que solo, solo, solo no voy a estar. La subida está bastante bien, con una pinadita aquí. La pinada. ¡Uff! Pero es una rampita tú. Bueno, ya estamos arriba. Las Islas Estelas se ven desde aquí. Vamos a tirar aquella esquina. Parece que por aquí hay pájaros carpenteros. Opeto real. O tamborileo y Opeto real. A ver aquí cuantas barbacoas tú. La zona de ocio aquí. Ahora vamos a una antigua batería, muy tarca de aquí, pero esta peta decente. Así que me van a fastidiar el vídeo. Ahí no estoy solo. Vamos a ver si se pida este cupillo. Aquí los tipos de peces que hay por aquí, por esta zona. Y las Islas Estelas. Que están allá enfrente. Forman un pequeño archipiélago. Hay un camino que va por ahí. Otro que baja en picado un poco de peces. Un pequeño archipiélago. Por aquí hay gente un poco fastidiosa. Son de esos que no me gustan a mí. Ahí tenemos un cañón de la batería militar. Esta batería se construyó en los años 40, después de la guerra civil. Ahí está la garita por volviendo independencia. Bunkle telemetría. Primera pieza, segunda, tercera. Los cañones Bickers. 17 metros de longitud. El cañón Bickers. Hay un pequeño chile. Cañones Bickers. ¿Ven a las estrellas? Sí. Tiene hasta luna. ¿Ven a las estrellas? Apuntando al mar, pero claro, todo esto no estaba. Estaba pelado, en un solo árbol. Es un nuevo bicho, ¿eh? Por favor, ahí vienen azules. Aquí nos bajan un sectivo de plumas azules y amarillas. Andan bosques calosifonios. Hay otro cañón. A ver, no es prisa que me he dejado aquí, si hay gente. No puede hacer el resto de una cocina. Al sol. Aquí ya tiene el techo, tío. Y aquí sales. Roca pura, tío. Mira las escaleras. Súper protegido por la tierra y tal, ¿eh? Era de aquí, donde colocaban la metralora, tío. Y ahí. Y eso estaba, es lo que digo yo, que no había árboles. Estaba súper despejado eso. Y aquí hay una caseta. Uf, esto sí que está... Y aquí hay una caseta. Uf, esto sí que está... Me ha ido para allá. Bueno, otro de los cañones. Con una caseta para munición. Oiréis gente de fondo, pero bueno, es lo que hay. Este tiene como una cara. No sé si esta cara sería original y de mí que no. Es un cañón. Ahí está el búnker de la metralora y tal. Aquí para munición. Mira qué pedazo de cañón, ¿eh? guapisimo su mecanismo este cañon disparaba a bicicletas bueno aquí por el camino se va encontrando pequeñas sorpresas y aquí está en un estado un poquito bueno esto era seguramente para munición para balas de cañón, para los cañones esos que hay ahí enfrente llevo la mascarilla porque aquí entra gente y hace sus necesidades, es una auténtica guardada un cañón más para allá otro búnker con nido ametralladora y este almacén de balas de cañón y ahí tenemos otra casa vamos allá echa un vistazo vamos allá esto está hecho polvo eh vamos allá aquí nos habrá abierto un boquete aquí ya protegidos por la roca por esta parte de aquí vamos allá el techo está que se caiga cachor vamos listando rápido que venga alguien esto mira las pilas aquí para asearse para asearse dependencias aquí aquí hay unas columnas igual sería esto de los saltos en manos no sé tengo ni idea como sería o sea me imagino puede ser que esto fuera un comedor salón pone ahí igual punk puede ser que esto fuera hostia esta viga tío quieto ahí quieto ahí y aquí hay una cocina pues sí esta es la cocina de metal de metal hay una de casetas por todas partes super de ruidas la cocina son todos los 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 Restas de otros tiempos. Una pena, ¿no? Y ahí trae la espesura, el mar. Las que flores más bonitas. Y ahí está la entrada al recinto. Hay guardias que habrán hecho ahí, madre mía. Hasta la noche ahí metidos. Vamos andando porque si no me pierdo todo este pedazo de paisaje. Qué espectacular. Por aquí sí que ya no veo gente porque para la gente normal ya es mucho andar venir por allí. Ya se ve el océano. Bueno, hay niebla y tal, pero... Mirad el faro ahí al fondo. Buah. Vamos para allá. Me gusta aquí que no haya nadie. Todo para mí. Qué curiosa formación ahí, eh. Qué tubecillas. Qué curioso eso ahí, ¿no? ¿Y eso? ¿Y eso? Bueno, mirad la accidentada costa gallega. Y el faro, que está cerrado al público, claro. Aquí hay unos petroglifos, petroglifos de Punta Dameda, edad de bronce, tercer, segundo milenio antes de Cristo. Situadas en la zona de alta desde el momento de hoy rocoso en su vertiente sur. Bueno, pero ahí ahora hay que subir ahí arriba a cobernos. Bueno, vamos a ver. No hay que ir. Aquí hay que ir un goto. No hay que ir ahí. Esta vez. Un cabullo. 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 Se pone ahí y no sé qué pasa. No sé qué pasa ahí. Ya follón. Resulta que un guardia rural van por ahí arriba. Había... Estaba persiguiendo un tío que iba sin camiseta, todo mojado, todo con sangre y tal. Y estaban hablando en gallego y... Bueno, han llamado a la Guardia Civil. Y se ve que el tío tuvo una discusión con la mujer o no sé qué y una pelea de la hostia. Se le va a caer el pelo el tío ese. Han dado el tío todo nervioso ahí. Por favor, no tienen agua y tal. Agua dulce. Se tiró al agua. Se mojó. El tío iba súper, súper, súper borracho, macho. Claro, yo estaba ahí comiéndome el bocadillo. De pronto aparece el tío ese de lejos. No vi que el otro era un guardia rural, ¿no? Vi un tío haciendo ese ahí, todo loco, todo rojo, con sangre y tal, y me acojoné. Y bueno, el otro era guardia rural, así que... Pero no sé... Me no me folló un tío. Estaba ahí tranquilamente. No hice muchos vídeos del asunto porque, claro, el otro es guardia rural. Tampoco es cuestión de... Tengo una mascarilla porque me estoy acercando. Ha llegado una ambulancia y todo, tío. Me voy a follar un... Lo tranquilo que estaba esto. Ahora creo que está subiendo la policía. Aquí sube la policía, tío. Lo voy a seguir. Lo voy a poner aquí, a que pase. a que pase. Lo voy a poner aquí. Madre mía, viene uno a estar tranquilo al monte y el tipo ese, no sé qué hizo la mujer, tres coches de la guardia civil, la ambulancia el tío iba haciendo S pero un súper borracho madre mía bueno, ya estamos en Vigo ahora toca lo más difícil salir de la ciudad y ya cuando esté en redondela más o menos ya estoy a salvo llevo la ruta trazada porque siempre me pierdo siempre me pierdo en Vigo y luego está el mal rollo del toque de queda de joder, se pase tarde, se se estropea la visión y madre mía bueno, ya me queda esta carreterita solitaria por el camino portugués entrando a Ponte Hedra a casa y nada estaba ahí por la nacional haciendo, parando coches la guardia civil, haciendo controles